Aquí vamos rumbo al interior, vamos disfrutando con la chofera, aquí le muestro la carretera, aquí van las niñas, vamos interactuando, interactuando, aquí van gozándose, van gozándose, van gozándose. En esta vida hay que gozar la vida, hay que gozarla, pero sin hacerle daño a nadie y siempre bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Esto es parte de las aventuras de la familia Capellán, aquí nosotros como quiera lo hacemos, nosotros somos guerreros de Jehová, nosotros vamos rumbo a la playa. Rumbo a la playa a vivir unas hermosas vacaciones en la familia. Le puedo contar que esta carretera es la interamericana que lleva rumbo al interior del país, a la parte de costa, de las costas, playa. Nosotros doy.